Música Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde quieren verse directamente las caras con la alcaldesa Carmen Hernández para que éste les explique en persona qué consecuencias puede tener para la plantilla municipal las nuevas directrices económicas de venidas del plan de ajuste aprobado en el anterior mandato. Las centrales desean saber si es cierto o no que el consistorio se ha planteado una bajada de sueldos y la incentivación de las prejubilaciones. El vicealcalde Alejandro Ramos apuntó días atrás en los medios que ésta podría ser una de las opciones a sopesar después de que desde Madrid se advirtiese de la obligatoriedad de meter un nuevo tijeretazo a las cuentas municipales que podría rondar en torno a los 5,7 millones de euros según los últimos datos que han trascendido. Desde el grupo de gobierno se ha asegurado que lo que sí que no ha pasado por las cabezas del equipo regente en la ciudad es la aplicación de un ERE o una subida masiva de impuestos. El presidente del gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo ha hecho una modesta autocrítica a la gestión de su gabinete durante este primer año y si bien no juró de los logros que considera que se han conseguido ha afirmado que no están satisfechos. De esta manera contestó Clavijo el suspenso que al primer año de su gestión le otorgó el conservador Acier Antona, quien afirmó que el gobierno de Canarias ha suspendido al haber sido incapaz de reducir las tasas altas de paro de las islas, acabar con las 600.000 personas en exclusión social y abordar la disminución de las listas de espera sanitaria y la de los 45.000 dependientes que aún no tiene tramitado su expediente. Clavijo ha recordado a Antona que las partidas sociales y de sanidad han aumentado en 197,7 millones, el gasto social creció un 95% y la prestación canaria de inserción ha estado dotada como nunca con 45 millones de euros, mientras que se han destinado 133 millones de euros a empleo e inserción laboral. El agónico acuerdo in extremis alcanzado por los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias para evitar la disolución de la empresa pública no garantiza por sí solo la viabilidad de la misma que debe acometer un plan de reestructuración para que no cierre en 2018. Así lo ha asegurado en el Pleno del Parlamento el consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que ha sido duramente criticado por la totalidad de los grupos de la oposición al considerar que ha negociado con el Comité de Empresa en base a imposiciones que lindan con el chantaje. Y es que todos los grupos han coincidido en lamentar que la única salida para acabar con el déficit del ITC haya sido una nueva rebaja de los sueldos de 150 familias que optaban por esa decisión o por ir al paro. Solo el diputado nacionalista Pablo Rodríguez ha defendido la gestión del consejero en esta crisis e incluso ha llegado a afirmar que hubo intereses internos en el ITC para enquistar las negociaciones ya que no se dejó que los trabajadores votaran los seis planes anteriores al último. Un vertido de aguas fecales trastorna desde hace 10 días la vida de los vecinos del aparcamiento número 6 de las Remudas en Telde. El líquido tiene su origen junto a una caja de registro próxima a la entrada principal del Instituto de Educación Secundaria Profesor Antonio Cabrera Pérez. Los olores que estas jornadas se han acentuado aún más con el calor impiden abrir las ventanas a los residentes de los bloques de viviendas cercanos. Ya han puesto la situación en conocimiento del ayuntamiento, la policía local y la empresa Aguas de Telde y también han llamado a Endesa por su guardara relación con una caja de registro próxima al lugar en donde se acumula el agua. Pero lo cierto es que a día de hoy ninguno de estos organismos o compañías les han dado respuesta. Ni siquiera han desplazado a alguno de sus operarios o técnicos a verificar el origen del vertido, por lo cual los vecinos acusan al consistorio de Telde de no hacer nada para remediar el problema. El Salón Parroquial de San Miguel Arcángel de Valsequillo acoge este viernes 22 de julio una charla sobre género, violencia e igualdad a las siete y media de la tarde. La charla será impartida por Patricia Martínez Redondo, diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología Social y Cultural y máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Tiene experiencia en intervención directa como educadora social desde 1995 en el ámbito de las drogas, así como intervención específica con mujeres, violencia de género, menores en medio abierto y OSI y tiempo libre. Se dedica a la formación de profesionales y de población universitaria en cursos de extensión universitaria desde 2005 y actualmente trabaja en el Proyecto Malva en la Fundación Salud y Comunidad. Ecosistema Dunar, Dinámicas Naturales y Turismo en el caso de Más Palomas es el tema principal del curso que se desarrollará del 26 al 29 de julio en la 25ª Universidad de Verano de Más Palomas y cuya matrícula continúa abierta. Este curso, que se celebrará en el Centro Cultural de Más Palomas, estará coordinado por Jorge Millares y cuenta con el patrocinio de Riu Hoteles que posee varios de los hoteles emblemáticos que se sitúan en el entorno de las Dunas y Charca de Más Palomas como es el Hotel Riu Palace Oasis, el Riu Palace Más Palomas y otros establecimientos. Este curso ofrece la oportunidad de analizar desde distintas perspectivas el desarrollo y situación del emblemático espacio de las Dunas de Más Palomas con la participación de expertos, ingenieros, biólogos, arquitectos, periodistas y técnicos de distintos organismos para dar respuesta a las incertidumbres sobre la evolución futura de este espacio de gran valor natural, paisajístico y turístico. Entre los ponentes destacan Raúl Medina, director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, Luis Hernández, profesor de la Universidad de Las Palmas, Constantino Criado, profesor de la Universidad de La Laguna y Flora Pescador, arquitecta y profesora de la Universidad de Las Palmas, entre otros. La adjudicación del servicio de ayuda a domicilio corre el riesgo de eternizarse. Tres empresas que concursaron para prestar esta asistencia social han denunciado a seis de las nueve concurrentes por ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas. Ahora el Ayuntamiento de Las Palmas ha decidido montar una especie de gabinete de crisis con representantes de diferentes servicios municipales para dar respuesta a estos escritos. El fin de este grupo es dar una base fundada a cohesión social para decidir si acepta las alegaciones y excluye las licitadoras que hayan concursado con ofertas desproporcionadas o si por contra valida las ofertas. Durante el mes de junio las mercantiles han ido sucediendo sus escritos. La primera en dar el paso fue Rallons, actual adjudicataria, que denunció como anormalmente bajas las propuestas de Eglese, Servizal, Cuatibé, Asisma y Cot, Valoriza y Arquisocial, algunas en lo que respecta a las horas de limpieza de choque, otras en la oferta de podología y solo en el caso de Eglese para la oferta económica. La playa de San Agustín acogerá del 31 de julio al 2 de agosto la segunda edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, la adaptación Gran Canaria de uno de los mejores festivales de Europa de música soul, el Porreta Festival, un evento que se celebra todos los meses de julio desde 1987 en la localidad italiana de Portea con carácter solidario. Esta cita organizada por D.D. & Company Producciones también rendirá homenaje a Redding y contará con el mismo cartel de artistas que la edición italiana. Las dos noches en las que el sol inundará el sur de Gran Canaria serán dos encuentros en los que los asistentes podrán disfrutar del intimismo de este estilo musical haciendo del evento un acto de carácter familiar en el que los más pequeños también serán bienvenidos. De hecho, tanto el viernes como el sábado las jornadas se iniciarán con talleres musicales. La jornada del sábado comenzará con los talleres para seguir con una sesión DJ y posteriormente la actuación de Fran Bey y Anthony Paul Bang. Tras ellos se subirá al escenario Theo Haft, un artista nacido en Chicago y apasionado de la música desde muy pequeño que rendirá tributo a Sam Cooke, Johnny Taylor, Oris Redding y Tyrone Davis. Julia Iglesias actuará esta noche a las 9 en el Gran Canaria Arena. El veterano cantante ha incluido tres fechas canarias en su última gira y tras haber cantado en La Palma y hacerlo hoy en Gran Canaria está prevista una última cita el próximo día 23 en Tenerife. Iglesias que acumula ya medio siglo de andadura musical brindará al público tanto temas de su última propuesta discográfica una incursión en el cancionero mexicano como sus éxitos de siempre. El cantante español más internacional rompió muchas barreras en los años 80 para lograr entrar en el mercado estadounidense hasta entonces vedado a intérpretes españoles. A los éxitos en español hay que sumar aquellos que logró en lengua inglesa junto a intérpretes del calibre de Willie Nelson Stevie Wonder o Diana Ross verdaderos ídolos de la música popular que le flanquearon las puertas del mercado internacional. Christian Scott actuará esta noche a las 8 bajo el paraguas del festival Jazz and Mass Heineken. Es un trompetista, compositor, productor y ejecutivo que ha ganado en dos ocasiones el premio Edison y ha sido nominado al Grammy por Rewindat, su disco debut. La revista Billboard lo calificó como el más notable estreno en el género que se ha visto en la última década y lo incluyó en la lista del 2006 de nombres a tener muy en cuenta. Desde el 2002 ha publicado siete discos de estudio aclamados por la crítica y dos álbumes en vivo. Scott es conocido por enfatizar la respiración sobre la vibración en una técnica conocida como el susurro y es considerado como uno de los padres del street music un género con raíces en el jazz que intenta estrechar el ritmo las melodías y las convenciones armónicas para abarcar otras formas lenguajes y culturas. El artista también está dedicado a diferentes causas que impactan positivamente en la comunidad dedicando su tiempo y talento a distintas organizaciones. Por ello la revista Ebony le ha reconocido como uno de los 30 líderes jóvenes a seguir y pertenece a Guardian Institute una organización sin ánimo de lucro dedicada a mantener la cultura en zonas de bajos recursos. Panorama desde el puente es la obra de Arthur Miller elegida para abrir los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre la temporada 2016-2017 del Teatro Cuyas que permitirá al público gran canario reencontrarse con figuras como Nuria Esper Concha Velasco Carlos Hipólito Natalia Millán Manolo Vieira Pepo Nuñeto Isabel Ordaz o Fran Pereira entre otros. De septiembre a marzo hay previstas en el recinto de Vieira y Clavijo 42 funciones de 19 espectáculos de los cuales 10 serán de teatro 3 de música 2 de danza 2 de humor un familiar y otro realmente inclasificable según informaron durante la presentación de la nueva programación el consejero de cultura del Cabildo Carlos Ruiz el gerente del teatro Juan Márquez y su director artístico Gonzalo Urbani que anunciaron también que los abonos saldrán a la venta ya este sábado dirigida por Josh Labadun y protagonizado por el nueve veces nominado y ganador de dos premios Goya Eduard Fernández Panorama desde el puente cuenta la historia de Eddie Carbón trabajador de origen italiano obsesionado con su sobrina una situación insostenible que le llevará a traicionar a su familia y a romper la ley del silencio que tras la segunda guerra mundial imperaba entre los trabajadores mayoritariamente inmigrantes del puerto de Nueva York El ariete croata Marco Libaja llegó anoche a Gran Canaria en el vuelo procedente de Split con escala en Madrid El nuevo delantero de la Unión Deportiva Las Palmas ha pasado hoy el pertinente reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro y fue presentado en las instalaciones de Domingo Alonso Además el otro fichaje que todavía no se ha incorporado a las órdenes de Setién el lateral brasileño Michel Macedo llegó esta mañana a la isla y se someterá a distintas pruebas médicas sin descartar que esta misma tarde puede ejercitarse ya con sus nuevos compañeros Tras dos días de descanso los profesionales de la primera plantilla están citados a las seis y media de la tarde en el campo de Barranco Seco para continuar con el trabajo estival Ferino Quinto reaparecerá este sábado en el ring con motivo de una velada que se celebrará en Benidorm para medirse el experimentado pugil georgiano Koba Karkesi quien en marzo pasado venció al actual campeón de España Kelvin Dottel dos meses después de su triunfal debut en Argentina donde se impuso el local cumbita el boxador tialdense protagonizará su tercera pelea del año y la primera en España a la espera de saber si puede optar o no este año la disputa del campeonato de Europa de la EBU para lo que debe ser nombrado aspirante y pendiente de si puede repetir experiencia en América lo que depende de la promotora de Samson Lewoski con la que firmó contrato hasta 2020 para gestionar su agenda al otro lado del Atlántico esta pelea permitirá a Ferino Quinto evaluar sus sensaciones y coger rodaje de calidad su entrenador Gaby Sarmiento tiene plena confianza en completar un año 2016 de victorias en comparecencias seleccionadas como paso previo a retos de mayor enjundia y con cinturones de prestigio ya sobre la mesa el club oficializó ayer la continuidad de Alper Oliver el veterano base catalán que cumplirá su cuarta temporada con la camiseta claretiana club y jugador ya habían llegado a un principio de acuerdo hace unas semanas el Herbalife igualmente lo metió en la lista de derecho de tanteo con lo que su continuidad era cuestión solo de hacerlo oficial Oliver de 38 años sella su compromiso por una temporada más el veterano base de Terrassa llegó procedente del Fiat Juventud a la isla en la temporada 2013-2014 desde entonces se ha hecho un hueco importante en la rotación claretiana tanto a los órdenes de Pedro Martínez como con Naito García Reneses con los que se ganó minutos y confianza a base de trabajo diario Oliver fue el tercer jugador mejor valorado del Herbalife Gran Canaria en la liga regular donde prometió por encuentro 20 minutos 8,4 puntos 2,1 rebotes y 4,3 asistencias con Oliver ya son seis jugadores que poseen ficha profesional de cara al próximo curso el catalán se suma a los ala pivots Pablo Aguilar y Eulis Baez el escolta Sasu Salín y los aleros Xavi Rabaseda y Oriol Pauli a los que hay que añadir al joven del filial Pasensky El gobierno canario ha puesto Gran Canaria en situación de alerta por altas temperaturas a partir de hoy miércoles cuando se espera que los termómetros superen en la isla los 37 grados la activación de esta alerta se produce después de que la agencia estatal de meteorología haya actualizado sus avisos para Canarias con motivo de la primera ola de calor del verano en el oeste sur este y cumbres de Gran Canaria se esperan hoy miércoles temperaturas de 37 grados con calor especialmente intenso en las medianías orientadas al sur mañana jueves se mantiene la misma situación en Gran Canaria y se suman al aviso amarillo la gomera el hierro y la vertiente occidental de la palma y la